Ustedes van a dar una buena 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 Y si provoca el meñequero, mami, no te lambas Y busca tus amigos pa' cantete de la danza Tus amigas no son palcas No menos si quieres meñequero Te amore pa' cantar ¡Vamos! ¡Lúcete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lúcete! ¡A ver! Tú sabes que yo soy más que él En la alta salta, lúcete ¡Ven y ñaquéame! ¡Ja! Dale, muérdete, eh Si preguntas quién te dio, yo fui de los primeros Al igual de reggaetón, yo soy de los peorreros ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el sexo! Así que mírate en la cama, yo soy de los primeros Una mujer que te guste, voy a la Quien no se haces y le guste, ve ya que a ti te guste ¡Échate pa' cantar, va a ponerte envergada Una mujer que te guste, voy a la Quien no se haces y le guste, ve ya que a ti te guste ¡Échate pa' cantar, va a ponerte envergada ¡Vamos! 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 ¡Face! ¡Face!